José Emilio Cortorreal denuncia fue víctima de robo luego de que le diera una bola a una persona a quien identifica como Randy Ortiz y saliera de su vehículo a comprar algo, momento en que el presunto ladrón aprovechó para robar su vehículo, una llipeta CRB. Yo estaba con un objetivo, decía yo monté una bola de objetivo, le monté a comprar un jugo, ella arrancó el año que dice fue. ¿Cómo se llama esa persona? Dice Randy Ortiz. Ok, ¿de dónde usted viene? San Francisco. San Francisco. Yo estoy teniendo más. La CRB, 2016. Placa terminal 4025. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.